Fuego sin control en Gran Canaria. Es el tercer incendio forestal que sufre la turística isla española en menos de 10 días. El fuego comenzó el sábado y ya afectó 6.000 hectáreas, además de forzar la evacuación de miles de personas. Los servicios de emergencia advirtieron que la situación es muy mala debido a las altas temperaturas y los vientos. El turismo en la isla no se ha visto afectado por el incendio, según el gobierno local, pero varios espacios protegidos sí se han visto tocados o están amenazados. El fuego ya se ha extendido por una zona clasificada como Reserva de la Biósfera por la UNESCO y penetró en el Parque Natural de Tamadaba, reserva de pinos autóctonos que se encuentra entre los territorios más salvajes de Gran Canaria. La región afectada incluye además el paisaje de montañas y grutas de risco caído, un área que reúne vestigios de una cultura aborigen del siglo XV y que en julio fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.